¿Qué es el sistema de emergencia integral 9-11? Estamos trabajando de manera conjunta en respuesta a la sociedad. En este caso, un importante procedimiento efectuado con participación inmediata en un principio del sistema de emergencia integral 9-11. Allí ingresa la información, el personal nos deriva esta área operativa. Inmediatamente se implementa un dispositivo de seguridad en el lugar donde se indicaba que podría estar el rodado, lo cual tuvo sus frutos. Habida cuenta que en un momento dado, en el domicilio donde se estaba llevando a cabo la vigilancia, se observa un individuo y la motocicleta, la cual se había aportado la información, inmediatamente se ha interceptado y al preguntarle sobre la propiedad del motovehículo, no sabía dar respuestas. Entonces, corroborando la información de la identificación del motovehículo, contactamos que la misma presentaba un pedido de secuestro del día de ayer ocurrido en la ciudad de Alderetes por la causa robo. La persona está detenida, la moto está secuestrada y el procedimiento está a disposición de la Fiscalía de Turno, en este caso de la Fiscalía de Instrucción Octava de Nominación, a cargo de la doctora Adriana Giannoli.